A ver, el mensaje que se quiere dar hoy, a la vez, haber ocurrido que hubo una apertura de actividades muy fuerte desde que viene de la provincia hacia el interior, y bueno, y teniendo tanto, nuestras comunidades están tan pegadas una a la otra, y las actividades son similares, hemos notado que nosotros, de tener cero casos, un caso, se fue disparando hacia arriba, como está pasando en el centro, en el sur, y como en las comunidades de alrededor. Entonces, el control realmente que está haciendo con los recursos que tenemos nosotros del Sanco Local, y con toda la labor humana que tiene, y lo que podemos aportar nosotros humanamente desde la comuna, es tratar de crear, generar conciencia. Nosotros desde el pueblo podemos cerrar actividades, porque es un pueblo más chico, y las actividades las hemos hoy cerrado, de nuevo, pero eso no quita de que no hayas contacto con estas cosas. O sea, el mensaje cuál es, si cerramos las actividades culturales, las eclesiásticas, las partes recreativas y demás, es interesante que también la gente se cuide y se dé cuenta que si me traslado a otro lugar y me voy a hacer una actividad que no tengo acá, yo puedo ser de traer para el pueblo también el mismo problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar, una vez por todas, la madurez necesaria del caso para darnos cuenta de que si nosotros tenemos un problema, lo único que estamos volcando es el problema hacia el otro, hacia el prójimo, hacia el contrario, hacia el que tenemos enfrente. Entonces, yo creo que acá le hemos puesto mucha impronta, la doctora Marianela ha trabajado realmente siempre muy vinculada con nosotros, conmigo, y ella también le tocó convivir aislada, que también sabe que por su trabajo y por sus cosas lo puede recibir, y trabajar en un ámbito de encierro también es muy duro, porque tenés que trabajar con seguimientos, con telefonía y con lo demás, y un poco lo que podemos colaborar los externos desde afuera. Entonces, pido prudencia. Usted manifiesta, Víctor, volvimos sobre nuestros pasos, decidimos cerrar algunas actividades. ¿Cuáles, por ejemplo? Las actividades eclesiásticas son las primeras de las dos iglesias, la parte del gimnasio único que hay, porque hay muchas actividades jóvenes. Ayer hablé con Bachino, le dije que no tuvo ningún problema, porque tuvo un par de episodios también dentro del mismo gimnasio, él pidiendo justamente el cuidado, no lo quieren hacer. O sea, la gente es como que creen que porque vos le pedís prudencia y cuidado personal, es como invadirle la parte personal al otro. Y no se trata de invadirle, porque ese mensaje que queremos dar es para que justamente cuida a los demás. Imagínate que una persona que está con los problemas de salud cualquiera, que dice, tengo un resfrío, tengo dolor de garganta, pero es normal que yo tomo todo el... Pero yo voy a la casa y tengo gente mayor, tengo gente mayor, y esa gente mayor puede terminar en un episodio grave, porque la gente mayor es la que termina realmente sufriendo grandemente el problema de esta enfermedad. La doctora Marianela Amer integra esta Junta de Protección Civil, y también imagino, Marianela, con la preocupación del caso, porque a veces los recursos en salud son pocos y las problemáticas van creciendo. Sí, la verdad que estamos bastante preocupados por estos números de casos que tuvimos en estos últimos días, número creciente, y bueno, nosotros creemos que la responsabilidad es de todos, no es solo del comité de crisis o del equipo de salud, sino que también las personas tienen que cumplir algunas normas, algunas pautas preventivas, como para evitar contagiarse, y bueno, en el caso de que esas pautas fallen o no, y se contagien, que cumplan, nosotros lo que les pedimos es que cumplan con las indicaciones, con el aislamiento, y cumplirlo como corresponde, con el uso del tapabocas, no salir a la calle, no estar en contacto con otras personas, porque de esa manera, como decía Víctor, pueden poner en riesgo la salud de otros que son susceptibles a esta enfermedad. Bien, venimos escuchando de algunos profesionales médicos que dicen que en oportunidades, no siempre, pero hasta la persona que está positivo, oculta información sobre con quién se reunió, o le pide tal persona con la que estuvo reunida, no me comprometas, creciendo que hace un bien, y en realidad termina siendo un disparador de casos. Sí, eso es lo que pedimos a todos los pacientes. Es muy importante que nos brinden esa información, porque nosotros hacemos el seguimiento entonces de esos contactos estrechos, que le llamamos, y estamos en forma diaria preguntando sobre su situación de salud, cómo se encuentran, y a veces nos damos cuenta que sí, que hay personas que no mencionan todos los contactos que han tenido, y que tampoco esas personas que no quieren ser mencionadas cumplen el aislamiento, o por lo menos por su cuenta, como para evitar, justamente, complicar a otras personas, porque yo creo que todos tenemos a alguien que puede pasarla mal con esta enfermedad. ¿Cuál habla de la irresponsabilidad individual? Y en estas irresponsabilidades individuales se arrastran a lo colectivo. Sí, 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 tal cual. Y la verdad que, bueno, el trabajo de seguimiento del paciente, de los contactos, es un trabajo bastante arduo, que es a diario, lleva muchas horas de trabajo, hay mucho trabajo detrás del simple llamado, y de preguntar cómo estás, y si desarrolló síntomas y demás. Entonces, por eso, lo que le pedimos es eso, es su papel, que lo cumplan, que entrevengan, que utilicen el barrijo, que mantengan las pautas de higiene, el distanciamiento social, es una pena ver que todavía hay gente que no lo cumple, que no está ni con el tapabocas colocado, ni tampoco cumpliendo con esa distancia de dos metros, que es tan importante y que realmente ayuda. La última, ¿el seguimiento lo realizan ustedes desde el ZAMCO, desde el Comité de Emergencia? ¿Son pocas personas, son muchas personas? No, el seguimiento lo realizamos, bueno, el equipo, el Comité de Crisis, pero bueno, sale desde el ZAMCO, en mi caso yo me comunico con los pacientes, les pido estos datos de los contactos estrechos, y me comunico en forma diaria con todos los contactos también, y bueno, voy haciendo el seguimiento, pero bueno, es un trabajo bastante arduo, sí, sí. ¿Hasta el momento no hubo complicaciones, no hubo casos que requerieron internación? Sí, tenemos un caso que requirió internación, que se encuentra todavía internado, y bueno, hay un segundo caso, en realidad, que también está, después de haber tenido el alta, requirió internación porque justamente continuó con sintomatología. Sí, sí, sí. Víctor, ¿y cuántos casos llevan hasta el momento? ¿Recuerda aproximadamente? 24 casos estamos, ahí estamos, y estamos realmente altos, ¿no? Y en una población chica es un número exponencialmente duro, por eso lo que dice Marianela, lo que digo yo, lo que dicen los que tenemos responsabilidades, por favor, que también la gente se embulla en tener responsabilidad, hace el prójimo, ¿no? Porque esto es un factor humano, tener que estar escondiendo esto es simplemente modificar la vida al otro, no hay otra. Yo entiendo que el joven pueda ser rebelde y decir, a mí no me va a matar nada, pero podemos matar a gente grande, que es lo más doloroso, ¿no? Como dijo Marianela, las dos personas que son afectadas son personas grandes, una de alta y tuvo que ir así a internarse, porque seguía con problemas de ventilación pulmonar, y gracias a Dios está saliendo, pero también puede terminar en lo que no queremos. Entonces creo que proteger a todos, porque también los hijos tienen que pensar que tienen padres, los padres también tienen sus cosas, el tema del hábito de fumar, el hábito de no cuidarse, a veces con problemas de presión arterial, con problemas de diabetes, colesterol, por más que nos creemos que estamos sanos, el joven nos trae el visitante a casa y este visitante actúa de la forma que cada cuerpo lo va a recibir. Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar y comunicar y difundir permanentemente, y por favor, todo el tiempo respondamos lo mismo. Lo importante es que nosotros tenemos que cuidar al prójimo.